En el estadio de Olmos, en el Francisco Mendoza Aurich, con el estreno de su nuevo técnico Roberto Mosquera, recibía a la San Martín, el equipo de Julio César Uribe. El primer intento era de Oscar Vilches, ahí está. No hay forma de ponerse terno ahí en Olmos, de achicharras. Es como poner una sartén en el cuerpo. Y luego va a llegar la respuesta del equipo de Santanita con esta acción, con este zurdazo, pero Erick Delgado hoy fue la figura del Aurich y aquí creo que está la demostración o la explicación del resultado. Buen intento de Justi, mejor respuesta Delgado. Entre Merino y Cuba, ahí está, el hombre que llegó de Alianza, le pega desvío, el arquero nada puede hacer y Cuba se adjudica el 1-0 del partido cuando corría el minuto 34. Lo conversaban Mosquera y Cisneros acerca de lo que desarrollaba el Aurich en ese momento, pero San Martín no se lo ponía nada fácil. Incluso el partido estaba más para el empate que para victoria del cuadro chiclayero, pero finalmente el resultado no es de nadie. Perea se acomoda, intenta, tuvo facilidades, pero Delgado responde otra vez sobre su costado izquierdo metiendo las manos al fuego. El partido seguía por la mínima victoria de Aurich. Otra clara o velar, sale rápido a farro, pero la jugada no va a terminar en esa acción. Atención con Jackson Reyes, tira el centro y Khan, ay, 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 Khan de cabeza. Tenía 7 metros y medio para pegarle al arco y así de... bueno, malísimo. Y acá es la definición, Khan es buen jugador. Y aquí va a llegar el remate de Marinelli. Ahí está.